¿Qué es la acuaponia? La acuaponia es un sistema que une la producción de peces y la hidroponia a través de un tercer organismo que es fundamental para que se forme lo que se denomina economía circular, que son las bacterias, que son las que transforman todos los desechos de los peces, los mineralizan y los nitrifican y los transforman en nutrientes para las plantas, entonces el agua vuelve al contenedor de donde se alojan los peces, donde crecen los peces, sin residuos tóxicos. Entonces se transforma en un sistema cerrado de recirculación, donde los residuos de un sistema son aprovechados para el otro y lo que se producen son proteína animal de alta calidad, que son los peces, y hortalizas. Lo que nosotros estamos haciendo acá es evaluar diferentes tipos de sustratos para cultivo, nosotros usamos piedra, y lo otro que es en cama flotante, que es como algunos sistemas hidropónicos, donde las raíces flotan en una tabla dentro por las plantas flotantes. Esos dos sistemas se están evaluando y se está evaluando el comportamiento nutricional, es decir, qué aporte de nutrientes realizan los peces al sistema, en función de eso se modifican las densidades, estamos logrando obtener información de densidad de peces óptima para producir qué cantidad de kilos de hortaliza y de qué hortaliza. Por otro lado, también lo que estamos haciendo es la construcción de módulos de producción acopónica a nivel doméstico, que constan de un contenedor de mil litros de agua y un metro cuadrado de producción, que se pueden adaptar a cualquier hogar o familia. Cabe aclarar que estos sistemas no utilizan ningún tipo de hidroquímico ni de fertilizante, porque todo lo que se produce en el ambiente es natural y es producido por las bacterias. ¡Gracias!